Acaban de dar una gran noticia, amigo de Conexión. México posiblemente tiene bancos de litio, una reserva de litio que posiblemente pagaría 4.5 veces más la deuda que tenemos en este instante. El senador Armenta que tenemos aquí en pantalla, en una entrevista con el recalcitrante chayotero vendido Luis Cárdenas de MBS Multivisión, se lo hizo saber del por qué la importancia de la reforma eléctrica por una situación en la cual no se están peleando ahorita en este instante. Los bancos de litio que ya fueron concesionados y que el presidente de la república dice eso no los vamos a tocar, sino los bancos que no han sido explorados, los cuales equivale a que México tendría las reservas más grandes de todo el mundo. Pero pasemos a la información, amigo de Conexión, para que quede usted mejor enterado y aquí le muestro la nota que causa en este momento, restruendo en este bello país, porque bien lo dice ahí el senador, es de un valor de 4.5 veces la deuda externa. El chayotero que lo entrevista, pues está defendiendo los intereses de las compañías extranjeras, a los cuales él está en contra, el señor Luis Cárdenas está en contra de que Andrés Manuel López Obrador le entregue este precioso y muy preciado, más bien, preciado recurso natural que se da en este bello país, en el cual podríamos salir del atolladero económico. Ahora sí, de una manera grandísima. Pues le paso la información, amigo de Conexión, para que le parece si escuchamos al senador en este momento para que quede usted mejor informado al respecto. ¿Qué le decía en esa entrevista de radio al recalcitrante de Chayotero? Recoge la que presenté el 11 de noviembre del 2020 y la platicamos en tu programa. Lo que es importante es que si el litio, según los estudios que hay, según los estudios que hay, que fue entregado a extranjeros, porque tengo la información de 31 concesiones mineras, de las cuales 8 están vigentes y una está en exploración, la de Sonora. Si según estos estudios que se entregaron en el régimen anterior, como lo versan los estudios geológicos, México podría ser el primer país con reservas del mundo. Y si equivalen estas a 4.5 veces el valor de la deuda externa, ¿por qué México no debe utilizar estos recursos para pagar la deuda externa? ¿Por qué México no debe de regular esos recursos en lugar de que sean los chinos, los ingleses, los canadienses como hoy la tienen? ¿Por qué no se puede tener un poquito de amor a la patria para que sea nuestro país el que regule, sea la industria nacional, sean los ingenieros mexicanos, sean los químicos mexicanos los que desarrollemos? ¿Y que podamos convertir con empresas estadounidenses, ingleses, canadienses, pero que no vengan al país y que se saquen los recursos naturales como ha sucedido? ¿Por qué no tenerle un poco de amor a la patria en ese sentido? A mí me causa extrañez que haya voces que en lugar de que estén alentando el desarrollo del país desde el país, estén pensando en que México sea un proveedor de materias primas, en lugar de que seamos nosotros los que podamos entregar la litioquímica secundaria y primaria desarrollada y podamos vender estos suministros a quienes fabrican celulares, a quienes fabrican televisiones, a quienes fabrican... Es en el tema de litio, senador, pero yo insisto en la pregunta y... ¿Te la he contestado, Luis? A ver, ¿la reforma que está proponiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que usted apoya, no limita, margina o pone en jaque las inversiones y empresas privadas que están hoy en el país? Por ningún motivo, porque permite la inversión, permite un porcentaje de participación de las empresas extranjeras, pero le da prioridad, le da prioridad al país, esta iniciativa que reforma el artículo 25 constitucional, 27 constitucional y 28 constitucional, pone a litio, pone a los minerales estratégicos y pone a las tierras raras, quiero compartirte que solo China concentra, monopoliza el 80% de la producción y la transformación de estos energéticos en el mundo, solo China presentar, hay argumentos a favor, argumentos en contra, hay quienes quieren que México sea un proveedor de materias primas, nosotros no, nosotros queremos que en México se desarrolle la litioquímica, que México regule y que los mexicanos tengan las mejores condiciones para la adquisición de energía eléctrica, energía solar, energía eólica, antes se nos criticaba que solamente estábamos pensando en la recuperación de la energía fósil, esta iniciativa es de vanguardia, es de avanzada, porque busca fortalecer la industria eléctrica, porque permite que el litio esté regulado, hasta este momento no sabemos qué pasa con el litio, el 100% de las empresas que están con las concesiones de litio son empresas extranjeras, ¿Por qué? La pregunta es, muchas gracias señor licenciado Armenta, senador por Puebla, un gran patriota, ¿Por qué no tenerle amor a la patria? Lo decía hace unos momentos, ¿Por qué las empresas extranjeras siempre se tienen que llevar la mayor tajada del pastel? Las empresas extranjeras pueden participar, lo dijo claramente, pero debe de haber prioridades con las nacionales, y esto se refiere a empresas nacionales y por supuesto al gobierno que debe ser un regulador de todo este tipo de energéticos, los cuales son ahora sí muy elementales para la vida cotidiana que tenemos hoy en día, para su celular, para pilas que se usan en diferentes aparatos electrónicos, para lamentadas fotoceldas que necesitan pilas, y lo dijo el licenciado Armenta, el senador Armenta, no queremos que vuelvan a saquear al país como lo hacían antes, ¿Por qué estos sinvergüenzas que del pan que todavía están saciándose ahí? Porque dicen que están a punto de llegar las maletas llenas de dólares del señor Elon Musk, que quiere comprar ahora sí a toda esta bola de opositores, para que voten en contra de la reforma eléctrica, y de esa manera él siga saqueando el país a través de las compañías Bacanora, una de ellas, y siga saqueando ahora sí litio al precio que él le ponga. Esa situación se debe de regular aquí en México y se le debe de poner un alto a toda esta bola de sinvergüenzas, en los cuales el presidente de la república ya lo dijo, y se lo muestro aquí en pantalla, lo dijo en días anteriores. Ahí lo ve al señor Elon Musk, que se cree el dueño de todo el litio del mundo. Pues el presidente de la república le mandó un mensaje diciéndole, si legisladores fallan al pueblo, o sea, si se venden, en pocas palabras, ¿Por qué van a llegar las maletas parecidas como sucedió en Odebrecht? Para comprar la voluntad de todas las sinvergüenzas. ¿Qué es lo único que les interesa? El perverso dinero. Andrés Manuel López Obrador adelanta que si se venden, que él está facultado para negar la explotación del litio de la manera que ellos quieren. Llevarse toda la rebanada, no la rebanada, casi se quieren llevar todo el pastel y dejar a los mexicanos en penumbras. El litio que se cree que tiene México es 4.5 la deuda externa, lo que se debe. Imagínese que la mayoría de ese litio estuviera en nuestras manos y nosotros pudiéramos, como el petróleo, pudiéramos hacer uso de él a nuestro beneficio, otro gallo nos cantaría. Pues, amigo de Conexión, quede usted muy bien enterado, el presidente fajándose los pantalones y no dejándose ir por ese, por esos metales brillantes que vuelven locos a la oposición, ni esos papeles verdes, esas maletas llenas de esa, ahora sí, de ese representante del oro brillante, el cual los vuelve locos, inhumanos, autoritarios, y los hace hacer unas personas, ahora sí, digamos, cínicos, porque esos se vuelven a la manera de estar expresando, disque, sus lindos pensamientos, que lo único que lo hacen es para vender al país. Pues, amigo de Conexión, quede usted muy bien enterado, no se le olvide suscribirse al canal, tenemos a un presidente, hecho y derecho, con una calidad moral, muy grande, del cual difícilmente, bueno, imposible, que lo puedan comprar. Vámonos riendo, denle like, suscríbase al canal, en esta boleta es más fácil, y aquí tiene dos videos, para que usted se mantenga mejor informado, si está en Facebook, manita arriba. Ya se llevó la primicia. Vámonos riendo, raza. Vámonos riendo.